Pero tampoco son niños, tampoco son niños ni chavales de 18 años, los que estaban enfrentándose a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los de adelante, eran gente perfectamente preparada, eran gente adiestrada, eran gente que en los últimos años los han venido adiestrando desde el entorno de Bilbo, desde el entorno proetarra, es decir, hemos todos... No, bueno no, bueno no, de hecho hasta el mismo Tegui estaba el otro día dando clases de ética desde la televisión cuando lo que tenía que estar era callado como un bendito. En un programa producido por Andréu Buenafuente, que lo sepa también la gente. Pero es que además hemos conocido un manual de más de 78 páginas de cómo poder enfrentarse a un antidisturbio, recordemos que los antidisturbios son tipos que miden un metro noventa y están cuadrados como armario, es decir, que estaban detectados en los trajes los puntos débiles. Ese manual no es de Bilbo, es un manual internacional de antisistema. Yo no estoy diciendo que Bilbo... No es ETA, todo el rato. No, no, vamos a ver, aprendaste a ser terrorista en 15 días. Claro. Estos son terroristas, les llaman...